Sale a la luz la verdadera situación en la que se encuentra Juan Urdangarín, que deja mudo a su padre, Iñaki Urdangarín. Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha sido siempre un enigma para el público. A pesar de pertenecer a una de las familias más mediáticas de España, ha logrado mantenerse alejado del foco mediático que tanto les persigue. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que, en esta ocasión, la realidad sobre su vida actual dejara sin palabras incluso a su propio padre, Iñaki Urdangarín. Desde que se supo que Juan había vuelto a España tras un periodo en Londres, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de una posible ruptura amorosa como motivo de su regreso, un cambio en su situación laboral, e incluso de que iba a vivir con su abuela, la reina Sofía. Sin embargo, ahora parece que nada de eso es cierto, ya que, según su entorno cercano, estas afirmaciones tan solo son rumores. La verdad sobre la vuelta de Juan Urdangarín a España. Según ha informado la revista Hola, Juan Urdangarín no ha atravesado ninguna ruptura amorosa, sencillamente porque no tiene pareja. Las fuentes consultadas por la publicación han sido claras, no tiene novia, por lo que no puede estar pasando por una ruptura. De hecho, aseguran que su viaje a España ha sido puramente vacacional. Juan Urdangarín ha aprovechado un descanso en su trabajo en Londres para estar con su familia. Algo que ha sido habitual durante los veranos en la familia Urdangarín Borbón. En cuanto a su situación laboral, se ha desmentido que haya dejado su puesto en la firma donde trabaja desde hace un año. Una empresa dirigida por Alejandro Agac, yerno del expresidente José María Aznar. Las mismas fuentes aseguran que Juan tiene la intención de continuar su vida en Londres, donde ha encontrado una estabilidad lejos del foco mediático que tanto ha afectado a su familia. Este desmentido ha dejado claro que los rumores sobre un posible cambio de vida de Juan Urdangarín no tienen fundamento. Su regreso a España no ha sido más que una visita temporal para estar con sus seres queridos durante el verano, y no tiene intención de mudarse definitivamente al país. Según cuenta la revista, Juan no vivirá con su abuela, ni seguirá los pasos de sus hermanos, Irene y Miguel. De hecho, se espera que regrese a Londres para retomar su vida y sus responsabilidades laborales. Este cambio en la situación de Juan Urdangarín ha sorprendido a todo el mundo, incluido a su padre, Iñaki Urdangarín, el ex duque no tiene mucho contacto con su hijo, por lo que creía la versión de los hechos que se habían contado hasta ahora. Sin embargo, este nuevo giro en los acontecimientos ha dejado a Iñaki Urdangarín sin palabras. Habrá que ver si intenta acercarse a él en los próximos días antes de que vuelva a poner rumbo a Londres.